La Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras dijo que la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, encuentra al gremio con numerosos temas que las preocupan a ese segmento de la población, como lo es el sector salud. Jack Biminaya nos presenta los detalles. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Así es. Ruth Díaz se refirió a un convenio denominado el Pacto por la Salud, que integra unos 22 gremios de ese sector. Fue una lucha que teníamos por más de ocho años, del 5% para la salud del PIB se ha logrado en este pacto. Entonces, a partir de ahí, nosotros entendemos que pueden ir otras medidas, ¿verdad? Garantizando lo que estamos pidiendo como aumento salarial, pensiones, y un sinnúmero de prerrogativas que son intuitas del sector salud. Sin embargo, es un borrador. Todavía no nos hemos reunido con el Gabinete de la Salud para nosotros, de una vez y por todas, pues plasmarlo y ponerlo en ejecución. Esperamos que en las próximas horas eso ocurra. Además, exigen la aplicación del convenio 189 sobre trabajo doméstico, que a seis años está inconcluso. Porque lo que te cuida lo más preciado, que es tu hogar, tu familia, tus hijos, pues ahora mismo no goza ni siquiera ese sector de lo que tiene que ver con un salario mínimo, que de ahí depende el tema del salario cotizable para la seguridad social y por ende para ellas poderse pensionar, tener riesgo laboral y todos los derechos y demás. Acerca del tema del aborto y la violencia de género, dijo tener sus reservas. Yo pienso que la discusión debe ser en una de las causales, no quizás las tres. Sin embargo, tenemos un Código Procesal Penal paralizado por no ponernos de acuerdo en puntos que se han... ¡Tiene la camioneta! ¿Por qué no lo deja ahí?